Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Los ojos del mundo están puestos en la salud de la reina Isabel II de Inglaterra, quien está en observación médica en su castillo vacacional de Escocia. En el Reino Unido se activó el protocolo Operación Puente de Londres, con el que se está presto a reaccionar al eventual fallecimiento de la monarca de 96 años. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda, mostró su desacuerdo con lo dicho por el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, de comprar gas a Venezuela antes de que se acaben las reservas. Lloreda señaló que almacenar el gas es muy costoso y más si, como sugiere el embajador, se busca que ese gas se importe y se almacene durante siete años. Quedó configurada la denominada aplanadora petrista en el Congreso, luego de que los partidos Liberal, Conservador y la U reafirmaran que harán parte de la coalición de gobierno. El ministro de Hacienda, José Antonio Campos, celebró esta decisión. Dijo que la reforma tributaria tendrá un buen apoyo en el legislativo. La defensa de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, tendrá diez días para presentar recurso de reposición a la decisión del presidente Gustavo Petro, que firmó su extradición hacia Estados Unidos para responder por los delitos relacionados con narcotráfico. La nueva ministra de las TIC, Sandra Urrutia, indicó que uno de sus principales retos será llevar a cabo el proyecto de centros digitales para la conectividad 5G y llevar internet a las zonas rurales del país. El nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, anunció que planteará a Washington otorgar el Estatuto de Protección Temporal a la población colombiana, que se encuentra en condiciones difíciles en ese país. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó que el Fondo de Estabilización para las Tarifas de Energía sea incluido en la reforma tributaria. Ocampo sostuvo que no hay recursos en el presupuesto para apalancar esta propuesta que se ha escuchado desde los diferentes sectores ante el alza de las tarifas de energía en varias regiones. La influenciadora de Aida Victoria Mirlano tendrá que afrontar un nuevo proceso en su contra luego que la fiscalía anunciara que buscará imputarle cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El próximo 13 de septiembre se conocerá el monto de la condena en contra de Aida Victoria Mirlano por la fuga de su mamá, la excongresista Aida Mirlano. Y tras empatar en el Estadio El Campín con Independiente Medellín, Millonario se clasificó a la final de la Copa Betplay y espera su rival entre Junior y Union Magdalena. El cuadro azul busca además llegar a las instancias finales de la Liga Betplay, de la cual es el actual líder. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com. En RCN Mundo estamos conectados con usted. También en rcnradio.com y en Facebook slash rcnradio.